DIN SALSA, EL BÁRBARO DEL SABOR Ahí viene la chula caberota, moviendo sus caderas al pasar Ahí viene la chula caberota, moviendo sus caderas al pasar Hey, hey, ya, ahí viene la chula caberota Hey, hey, ya, ahí viene la chula caberota Ahí viene la chula caberota, moviendo sus caderas al pasar Ahí viene la chula caberota, moviendo sus caderas al pasar Hey, hey, ya, ahí viene la chula caberota Hey, hey, ya, ahí viene la chula caberota Allá viene la chula caberota Caberota Mira cómo se menea Caberota Al compás de la tambora Caberota Yo te quiero ver gozando Caberota Esta rumba está bien buena Caberota Que yo te vengo cantando Caberota Ay, para ti, para mí Caberota Para que goce salsero Sin salsa Y en el gozo Caberota 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 ¡Gracias! Ahora mi chulito usa palta cortita, mueve la cadera y su cinturita ¡Qué bien que luces la paldita! ¡Qué bien que mueves tu cinturita! Ahora mi chulito usa palta cortita, mueve la cadera y su cinturita Ahora bien es diferente, así murmura la gente